Escuchen a niños, a niñas y adolescentes, a gente joven sobre todo, porque siempre, bueno, la mayoría de las veces generalizan que todos los niños, niñas y adolescentes pensamos igual, que no queremos un cambio, que no nos importa la ciudad, ni el municipio, ni nada de eso, pero sí hay niñas, niñas y adolescentes que pensamos en un cambio en nuestro futuro, que queremos trabajar por Chihuahua, que queremos trabajar aquí. Habíamos visto un proyecto así, creo que este es el primer paso para poder lograr cosas que podrían sonar en principio chiquitas, pero pueden ser algo, al final pueden ser algo grande, podemos lograr algo grande y ya creo que el primer paso que ya hicimos es darle ese voz y ese voto a niños, niñas y adolescentes.